Música Tras la salida de Andrés Mesa como técnico de las selecciones Antioquia Femeninas del Voleibol La Liga dispuso un nuevo entrenador, es el señor Oscar Alexander Guevara Es un año de juegos nacionales y lo importante para el Voleibol Femenino será trabajar unidas por un objetivo Oscar Alexis Guevara regresa a la dirección de la selección Antioquia de Voleibol Femenino Pues yo sé que el respaldo de Indeportes tanto de la Liga Antioquia de Voleibol es al 100% Hay que reformular una estructura de trabajo, vamos a mirar cómo están conformados los grupos, en qué situación estamos Y arrancar del proceso de frente, de choque Que lo primero que le debe hacer frente es al proceso hacia juegos nacionales Que tenemos que hacer un llamado a los clubes, reintegrar el grupo como tal Hacer una selección de las jugadoras que puedan estar, comenzar un proceso No iniciar de cero, porque aquí ya hay algo montado Es retomar y retomar otros temas que se tenían por fuera y comenzar a llevarlos hacia adelante Para darle forma a su plan de trabajo espera tener el apoyo de los clubes Tratar de tener el mayor palmarés de jugadoras, el mayor ramillete de jugadoras Para poder tener una selección idónea y llevar de la mano esto de los clubes Guevara que en 2011 llevó a la selección Colombia-Cubanil a un mundial Espera que en Antioquia la familia del Voleibol trabaje unida Por el objetivo de volver a hacer potencia en el Voleibol femenino